Para nuestra madre, hermana, hija, nuestras compañeras, Arrurú, Rafael. Arrurú, pedacito de luna llena, ya se durmió tu niño, mamita obrera, ya se durmió tu niño, mamita obrera, mamita obrera. Arrurú vas juntando sabanas viejas para la piel del niño, mamita obrera, para la piel del niño, mamita obrera, mamita obrera. Arrurú, tu cansancio que se desvela, tus brazos son la cuna, mamita obrera. Arrurú, que te paguen cuatro maneras, para el pan que te piden, mamita obrera. Arrurú, que tu niño ya se despierta, la paena te llama, mamita obrera. La paena te llama, mamita obrera, mamita obrera. Arrurú, que te paguen cuatro, mamita obrera. Arrurru, pedacito de luna llena Ya se durmió tu niño mamita obrera Mamita obrera, mamita obrera Mamita obrera, mamita obrera Amén